Ricardo Bautista Sarabia, Actividad Integradora 5, El Relato Mi relato es acerca del libro El Principito, escrita por Antoine de Saint-Exupéry. Este relato cuenta de un piloto que cuando era niño, vio un libro acerca de la selva. En tal libro quedó maravillado este niño, al ver una estampa de una boa devorando a una fiera. Esta imagen le quedó grabada en su mente, y comenzó a desarrollar su inquietud por dibujar. Realizó dos dibujos. El primero lo presentó a las personas mayores. Sin embargo, ninguna persona mayor vio en el primer dibujo lo que el niño pretendía mostrar. De tal manera que decidió mejorar el dibujo, realizando el segundo con más claridad que su obra. Nuevamente, nadie le llamó la atención en el segundo dibujo. Incluso le sugirieron que abandonara su corta carrera de dibujante, que se dedicara a la geografía, a la física, a todo que se educara, pero que cambiara realmente porque no tenía futuro como dibujante. Es así como comenzó a estudiar para piloto. Este piloto, en uno de sus viajes, pasaba por el Zara. De pronto su avión tuvo problemas, y se vio en la necesidad de aterrizar en el desierto. En este viaje iba solo, sin pasajeros, ni equipo técnico de mantenimiento. Nadie que le podía ayudar. Entonces él analizó la situación y decidió arreglarlo por él mismo. No era trabajo fácil. Sin embargo, tenía que hacerlo, ya que nada más contaba con agua, para ocho días nada más. Ya entrada la noche, se acostó en la arena para descansar y dormirse. De pronto, una vocecita lo despertó. Sí, era una voz que decía, hazme un dibujo. ¡Hazme un dibujo! Era la voz de un niño. Era el principito. El piloto no entendía cómo vía que este niño estaba en el desierto solo. No parecía perdido. El principito insistió, ¡Dibújame! ¡Quiero un dibujo! Entonces el piloto realizó tres dibujos, con el tema que él le pidió. El primero no le gustó al niño, el segundo dibujo salió mejor, pero le faltaba algo. El tercer dibujo quedó mejor, pues era una simple caja con tres orificios. Dentro de la caja le dijo el piloto del principito, lo que tú me pediste está dentro de la caja, a lo que el principito le gustó. ¿Cómo es que algo tan simple este niño logra con su imaginación lo que pretende este dibujo? Este jovencito nunca respondía a una pregunta, sin embargo, el piloto fue descubriendo poco a poco de dónde venía su nuevo acompañante. Lo dedujo a través de los relatos que el niño le contó, a través de la plática que entablaron. El piloto se enteró que el principito salió de su planeta para visitar siete planetas, con el afán de buscar lo que había dejado en su planeta. En estos siete planetas, incluido la Tierra, conoció a cada habitante de cada planeta y se dio cuenta el principito que su búsqueda por encontrar una amistad, un amor puro, lo había abandonado en su planeta. Se dio cuenta que al domesticar a un zorro, se creó un vínculo de afecto, se convierte esta relación en alegría, en responsabilidad. Cuando visitó a la rosa, se entendió que la que había dejado de donde venía era única, que era especial. El piloto comprendió que la relación que se creó entre el principito y él era honesta, que la vida es maravillosa, sin embargo, las personas mayores no logran verla.